en ICOmedios.com Seguinos en Twitter arroba ICOmedios mil dos veinte Esto es ICOs del Rojo Radio por AM mil dos veinte ICOmedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución ICOs del Rojo Radio aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Buenas noches Buenas noches, buenas noches Bienvenidos a un viernes lluvioso Bravo viernes Bravo ya para juntarnos nosotros, ¿no? Decimos que hoy no estaba establecido de que de que Cos del Rojo no está el aire eh hubo un problema falleció el técnico de la reserva de Vélez y bueno eh han pedido a la gente de Vélez eh parar el partido hoy en un espacio que cedíamos a la transmisión de Vélez de la casa M Ecomedios AM1220 pero bueno de golpe nos avisaron que bueno había surgido la la situación de que íbamos al aire así que tuvimos que arrancar la ropa y calzarnos y venir acá con un invitado con Darío Gargiulo, buenas noches Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Fabi, va, buenas noches, una forma de decir. Bueno, está frío, fresco, llueve y encima con lo de anoche te entiendo perfectamente. Luna, ¿cómo estás? ¿Cómo se puede? Como todo hincha del rojo puede. Bueno, pero vamos arriba, vamos arriba porque si no, no, no. Complicado Fabi, complicado. Ricky Torres, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda tanto tiempo? Hola, buenas noches, bueno, en principio agradecerle a todos ustedes por por darme la oportunidad de estar con ustedes compartiendo un rato de charlas de de mi querido independiente. Muy bien, Fabián. Bueno. Querido pre-optimismo. Bien. Eh, a ver, ya muchos comentarios en el en el YouTube, ya tiró ahí una un en el Instagram Luna puso una preguntita. nos hicimos muchas ilusiones, esos siete de nueve nos dio para creer que todo esto iba a ser todos los partidos de esa manera, porque básicamente hasta hace un par de días el ruso potenció a este, el ruso potenció al otro, de repente un partido ya el ruso no potenció a nadie, o sea, en algún momento los hinches independientes tendríamos que hacer un mea culpa con respecto a muchas situaciones que tenemos, que tuvimos, y no hace un año, doce, veinte o más de veinte. Cómo votamos cada vez que viene un técnico no darle, no darle tiempo y respiro y querer que gane ya la octava, eh, no exigirle a dirigentes y dejar que hagan todo el desastre que han hecho los últimos veinticinco años, entonces digo, tenemos que hacer algún día una mea culpa, porque digo, independientes muy grandes, son de los clubes grandes de la Argentina, los de arriba, que son pocos, con mucha exigencia, pero a su vez tenemos que ver, por ejemplo, en este tiempo, en esto que, 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 que nos toca ahora, es que, que si el Ike tiene que poner a Bahia, a Lazo, guardia centrales, entonces, ni, ni, si el Ike fue un genio porque sacó siete de nueve, ni ahora que pongan los pibes, que pongan esto, digo, tengamos, tengamos no paciencia, siempre lo vivo diciendo, tenemos demasiada paciencia los hinchas después de todo lo que hemos bancado estos últimos más de veinte años, pero ahora, ahora de verdad tengamos paciencia, somos un, sepamos que somos un club que está inhibido, que se está haciendo una colecta, que estamos aportando para saldar una deuda de seis millones de dólares, más otras más que hay, o sea, a veces, no, Gigliotti, no, Mancuellos, digo, muchachos, tranquilos, todavía no, tenemos cinco, seis, siete lesionados, jugadores caros que juegan mal, esto, esto, a pesar del triunfo, con perdón de la palabra, esto sigue siendo un quilombo, entonces, digo, un quilombo bajo todo aspecto, estamos mal nosotros de ánimo, nos zarpamos diciendo alguna barbaridad, los dirigentes, ¿qué podemos hablar? Pregunta al público, sacando de lado todo contexto político, pero desgraciadamente independiente, no puede salir de esa situación, desgraciadamente, menos ya, esperemos que dentro de tres años salgamos de todo esto, de todo, señora, con todo respeto, señora Burlo, usted sé que es hincha independiente, creo, no podríamos haber esperado hasta hoy a la mañana para decir que el presidente independiente iba a ser su candidato en la gobernación, parecerá una pavada lo que digo, pero digo, en el micro, los jugadores, se armó un clima, ese clima festivo, de onda, que hablábamos, ¿te acordás, Luna, miércoles? Sí, sí, sí. Todo esa, esa maratea y dale mil seiscientos pesos, doscientas cincuenta mil, superamos los ochocientos, toda esa manada de buena vibra, y todo se cayó a pedazos, una hora ante el partido, dos horas ante el partido, diciendo, vuelvo a repetir, para algunos que pueden escribir pueden decir, pero ¿qué tiene que ver, Fabián? Es que hay que ser prolijo. Y de repente está agarrado con dos arfileres. Es un barrilete armado con pegamento, cualquier cosita te soplan y te desarmás, te falta barrete y te tiene que jugar lazo. Entonces, ante la desesperación de que tenemos los hinchas por todo lo que pasa, digo, hora más, hora menos, era necesario. Ya el periodo, ya uno tiene las redes sociales, gracias a Dios, los más de quince mil seguidores que tiene Codel Rojo, nos da la posibilidad de ver, de ver los comentarios, las caras, la gente automáticamente escuchó eso y dijo independiente, otra vez sin, sin presidente. va a venir el tercer presidente en seis meses. A ustedes piensan que si en un laburo el presidente de la compañía cae cada rato, va y viene, va y viene, ¿ustedes pensarían, piensan que no pasa nada? ¿Ustedes piensan que los jugadores ayer entraron a jugar y no pasó nada? Independiente tiene jugadores mediocres, va a tener estos altibajos, sí, pero de nada sirvió ayer que el presidente que hasta hacía cinco minutos había dicho que quería seguir, digan que va a ser precandidato a una gobernación en un laspaso, digamos, que por ahí dentro de tres meses lo tenés en nada. Pero digo, era necesario no esperar un rato, porque si vos lo anunciabas hoy a la mañana, hasta el próximo partido, tenías toda una semana, jugamos recién el otro sábado, tenías casi nueve, ocho días para... Que no se hable del tema. Poquito, tirarlo despacito, hacer una conferencia de prensa, organizarse. Cayó el presidente con el señor Soban, el secretario general, y salieron todos los... Porque te das cuenta al ánimo de los que le hacían la pregunta, todos partidarios amigos nuestros y hasta gente de Ecos del Rojo. Preguntas desgarradoras, ¿y quién va a ser el presidente? ¿Y cómo lo anunciaron ahora? ¿Y por qué? No, por ahí me quedo con las dos cosas, digo, se armó una insentidumbre. Muchachos, esto, el fútbol, como la vida, tienen componentes psicológicos cada vez más grandes. Entonces, digo, parece que seguimos jugando a la ruleta, seguimos pelotudiando con Independiente. Como dice nuestro compañero Dani Martínez, que hoy no está, todo tiene que ver con todo. Independiente ayer con un rival de menor valía, pero que a su vez le terminó ganando a River la otra vez, ¿no? Por eso, digo, Independiente va a tener altibajo, va a ganar, va a perder, nos va a ir bien, nos va a ir mal. Es este Independiente con los lazos, los lazos, los Baez, los Kevin López, los Barcia, los Sarrafiore, hizo eso, es esto Independiente. Los Jiménez, pero como verán, no nombro a Costa, no nombro a Rey, no nombro a Ortiz, no nombro a Cauterucho, porque prácticamente son tres, cuatro, cinco jugadores que se salvan de este desastre, pero Independiente es esto. Cuidémonos. Por eso digo, vivimos repitiendo lo mismo, basta de joder, haga las cosas serias, las declaraciones tienen que ser serias, y si no son serios, hablen menos. No sé, Luna, ¿qué te parece todo esto? No, comparto con vos, Fabi, en que, nada, notoriamente Independiente no muestra estabilidad por ningún lado, ni desde lo futbolístico, ni desde lo institucional, incluso te diría que ni desde lo anímico, porque fíjate que venimos de un muy buen partido con Tigre, donde mismo se notaba otra, se notaba que los jugadores entraban a la cancha de una manera distinta, nosotros también nos íbamos de la cancha de una manera distinta, y el partido con Arsenal fue, diría yo, que peor que con estudiantes, la verdad no... Sí, 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 fue un partido, un partido completamente para el olvido, que aparte con nada se empataba, Darío, con nada se empataba. Yo creo que fue de lo peor del campeonato esto. No, yo no creo. Yo lo vi nervioso desde el... No nos olvidemos los primeros siete, ocho partidos. Sí, pero lo vi nervioso desde el primer minuto. Llegamos, las primeras dos jugadas, sobre la izquierda Caterucho, le pegó, pasó a centímetros del travesán, del palo, el palo derecho del arquero, otro cabezazo más, o sea, arrancó independiente, pero después, muchacho, a ver... Yo lo vi muy nervioso, a ver si te parece lo mismo. Bueno, pero está bien, nerviosos son porque no tienen categoría. Ay, claro. Entonces, la exigencia... Que tenían que ser... No, perdóname, Fabi, pero... A ver, está bien. Estamos de acuerdo en que por ahí los jugadores no tienen la categoría o no están a la altura de un club como lo es independiente, pero por lo menos en otros partidos han demostrado con otros rivales que, bueno, por lo menos... Pero ahí está. No pueden mantener la poca calidad que tienen los jugadores. No pueden mantener el nivel. No dan el nivel. No dan el PINÉ. El PINÉ, digo, ¿por qué Messi es...? Hay una exageración la que digo, pero digo, ¿por qué se mantiene? Porque está siempre arriba. Entonces, es una de las estrellas de la historia del fútbol mundial porque está ahí. Y otros vienen en escalón y otro más abajo. Pero estos tienen altibajos de buenos partidos y malos porque son jugadores... Lo delazo ayer, lo delazo ayer, llevarse la pelota por delante, no lo hace un chico de la que... O sea, no está... Pero de verdad, porque, digo, tiene hasta voluntad, va al área a querer cabecilla, se ve que un tipo hasta a veces tiene la cara de bueno, es buen tipo, parece. No está apto para jugar la primera división. No lo veo ni a mi hermano de nueve años haciendo eso. Pero digo, podés cometer un error, llevarte la pelota, hacer un gol en contra, pero este muchacho, todos los partidos comete... No, pero es un horror, Ricky, no sé. O sea, era más fácil sacarla. O sea, no digo de enganchar y irse al lateral y pegarle para arriba, digo, era fácil sacarla al córner. O sea, no, no, como que no... Está lento. Digo, te atacan con esos dos centrales y es un problemón. Aparte de los centrales, Fabi, tené en cuenta que si bien yo dije... ¿Está escuchando o no? Sí, lo que pasa es que, a ver, el análisis por ahí es un poco más profundo. Y caerle al equipo, Fabián, realmente, porque ya no es este equipo, era el anterior, es el anterior, es el otro. Yo creo que independiente... Yo te hago una pregunta y lo hablamos con Darío de la mañana. Independiente, sistemáticamente, hace años, muchos, se viven yendo jugadores y el que viene es peor que el que se fue. Y más caro o igual. Por ejemplo, yo quisiera saber, la sé, me la callo, algún partidario u otro averigüe, pero yo lo sé. Digo, Rodríguez, el lateral por izquierda, era medio pelo, ya ha sido un año y pico que jugaba, cumplidor, tiraba a buenos centros, muy cumplidor, mediocre jugador. Vino Pérez, peor. Vigo era regular, vino Gómez, peor. Traen a Kevin López, hagamos un combo de Barcia, Sarrafiore y Kevin López. Peor que Blanco, peor que Soñora, peor que Romero, ni hablar, y peor que Saltita González. Gracias a Dios que Cauterucho, a pesar de su edad, está haciendo goles y no podríamos decir, Cauterucho no es mejor que Vanegui y que Leandro Fernández. Entonces, y bueno, Rey, una aparición interesante, una muy buena compra. Pero digo, venimos viendo cómo nos vamos desangrando y vamos trayendo peor que el que se va. Ni hablar de Figal, de Franco, con respecto a Lazo y a Abaes, por Dios. Entonces digo, es muy difícil cuando en un club, vos, Boca, River, Racing, San Lorenzo, los clubes grandes y los más chico y todo, el argentino o el de defensa, quiere que su cuatro, tratar de que traer un cuatro mejor que el que tiene. No podés sacar el cuatro que tenés, a no ser que lo venda a cuatro millones de dólares y traga un pi de la cuarta o de la tercera. Independiente si viene desangrando, que cada uno que se va, decís, ay Dios mío, si estuviera Blanco, Romero, Marconi, Soñora. Qué medio campo, ¿no? Y sí, qué te parece. Claro, se fueron y los que vienen son peores. Y alguno, que no se piense que hay una diferencia de higuita infernal. ¿Ustedes saben cuánto salió Lizalde? Digo, es mucho mejor que el Chaco Insobralde, porque gana casi tres veces más, y no voy a decir cifras, pero sé de lo que estoy hablando. Casi tres veces más gana Lizalde que Chaco Insobralde. ¿Juega tres veces mejor más? Y no juega. Cazares, Cazares, gana el doble que Romero, que Luca Romero, el doble. Tampoco juega. Está claro, Luca Romero con Cazares, el doble. Entonces digo, no estoy hablando al pedo, no voy a dar cifra, pero todo esto está pasando, pasó en Independiente, que en el noventa. No, el año pasado. Y los técnicos Fabio lo hablábamos recién. Entendemos lo que estamos hablando, que cada uno que se va al que viene es más caro, o igual por lo menos, y no rinde. Bueno. Entonces, ¿cómo vas a armar un equipo así? Lo que pasa es que me interrumpiste. ¿Por qué? Perdón. Porque, claro, porque se vive un momento así, como estamos todos, los hinchas, usted es periodista. Pero Independiente hace muchos años que tiene falencia en la cabeza, que es diligencial. Entonces... Sí, todo lo que te digo lo hacen los dirigentes. Correcto. Entonces, después... No, 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 Luca Romero. A Soñora, porque es de la comisión vieja, entonces... Claro. Entonces, en base a eso, en base a que la cabeza no está bien, desde hace muchísima cantidad de años, Independiente atraviesa estos momentos. Porque cuando parecíamos que con esta nueva comisión íbamos a ordenar un poco, lo único que hicimos fue desordenar. Lo poco que por ahí estaba ordenado. Claro, porque a los 20 días ya se habían peleado entre ellos. Entonces, ya hubo una desorganización terrorífica. ¿Me entendés? Y acá, con esta nueva juventud de futbolista, que no son la época de antes, porque por ahí, si esto pasaría y los futbolistas serían los de los 80, eran otros tipos, más grandes, que las cosas las arreglaban entre ellos. Che, el club es un quilombo, porque no nos olvidemos que Boca, en la década del 80, a ver, no tenían ni la camiseta pintada los números. Pero sin embargo, viste, se reunían, pernían, se reunían, se unían todos, decían, muchachos, vamos. Hoy eso no pasa. Hoy no pasa con toda esta camada de pibes. Entonces, ¿sabés qué pasa? Si hoy la cabeza sigue manteniéndose como la de Independiente, en los dirigentes, y muchachos, no vamos a mejorar. No, no, yo les digo, con esto uno deseaba y esperaba deseaba que por lo menos la investidura del INDETI como presidente siga, porque un mes economista, por ahí vea, entran dos, bueno, gastemos dos, o unos cincuenta y paguemos. Pero yo no sé, muchachos, cómo sigue esto, ¿eh? Yo no sé cómo sigue esto, ¿eh? Porque la gente, con los triunfos últimos, se entonó buenamente para seguir aportando, pero vos ves en las redes sociales que es un indicativo impresionante, hasta los chicos que están acá ya un montón de, en el YouTube haciendo el comentario, tampoco nos volvemos otra vez a cansar, nos volvemos a cansar, ¿eh? Es que siempre es el socio y el hincha es el que sostiene todo esto. Entonces, ahora otro mes más ahora. Es el que más la padece. No, a ver. Otro mes más esperando a ver ahora quién de los que quedan, quién de los que están, va a ser en menos de un año el tercer presidente independiente. No, aparte con el agravante que de lo que está, ya sabemos, son todos, de ex, son dirigentes que son de ex de comisiones anteriores. A ver, y con un agravante, ¿no? A ver. Si fuesen, si fuesen, ¿qué me importa? Si son, si, si, si. Si son potables. Claro, si son potables, si viene Pepe Amalfitani o Pedro Izzo, le abro la puerta. Claro, digo, si son más de lo mismo. Y preparte el desconcierto, ¿viste? Digo, bueno, me quedo, me voy, pero por aquí puedo estar. Acá tenés que estar 24 horas, 24 horas laburando todo el día. Y esperemos una cosa, chicos, ¿eh? A ver si comparten conmigo, que Cielisqui siga manteniendo la calma, ¿no? Que no se desespere. Y bueno, yo lo vengo diciendo. Y cambie su formato de vida, que lo condujo todos los años su carrera deportiva, ¿no? Que no quiera demostrar y hacer otra cosa. Ayer dio declaraciones. Claro. Porque Cielisqui es un hombre tranquilo. Pero, vamos a decir, la verdad, es la primera vez que está en un club grande. Una chicana, ¿no? Una chicana, una chicana verdadera. Sí, la verdad, si el otro duró cinco partidos. Vieron que decía. Y tampoco grande. Claro. Viste que Freud dice que decía que detrás de cada chista hay una gran verdad. Bueno, esto es una gran verdad. Mira qué, Cielisqui es de estudiante, un poquito de racing, un club chiquitito, todo, otro club, Atlético de Tucumán. Tiene una tranquilidad bárbara acá. Acá le dimos un consejo a Oneco del Rojo, una vez a Domínguez, que le va bárbaro al estudiante ahora. Bueno, eso es lo que teníamos nosotros acá, le va bárbaro a otro club. ¿Y por qué se fue independiente? Le dijimos un día, que declaró a la tarde, tuvimos programa La Noche. Todo esto está grabado. Roa derrocha talento, dijo. Dije, Domínguez, ojo con lo que hablás, eh. Mirá que por ese te van a sacar con las patas para adelante, hablando mal y pronto de independiente. ¿Cómo terminó? Con las patas. Si elís que le puedo dar un consejo, un boludo que del año ochenta va independiente, que tengo a la izquierda que me hizo hincha. No se mole por lazo, eh. Mire que hay pibes de lo inferior, eh. Si elís que no joda, eh. Si no, la gente se cansa. Así como dijimos los otros días, como están saliendo el grupo de las, que ahora vamos a dar un gran saludo, eh. A las pibas del rojo. A las pibas del rojo, eh. En ese chat de muchas mujeres y es lindo que estén, que estén, que se hagan presente, que luche, que sean cada día más, que todo el apoyo que le podamos dar nosotros se lo vamos a dar porque confiamos en la mujer, en ser algo superior y en poner algunas cosas blancos sobre negros, porque evidentemente nosotros vivimos siendo cagadas los hombres. Los hombres independientes vivimos votando mal, aportando, comprando silla cuando estaba cantero, todo un desastre, nos mandó a la vez, a ver si las chicas, a ver si buenamente alguien con capacidad empieza a hacer algunas cosas. Y cambiar un poco la historia. De protesta, vayan a la sede, pónganse todas juntas, vamos para adelante, exijan, son jóvenes, nosotros cuántos años más nos va a quedar. Darío, mirá lo que es. Es una pena en alma. Mirá lo que es esto. Ya, yo soy. Digo, esto es juventud, son ellos, son ustedes. Exijan, hablen, googleen quién fue Bochini, vamos, ustedes saben, háganlo. Nosotros no pudimos hacer nada. Nosotros hicimos un desastre. Como partidarios cumplimos, entramos en el año 14 años prácticamente, y la verdad que no sé qué hicimos. Cagadas. Entonces, esa es la misma culpa que hay que hacer. Dar un paso costado, dejar a la juventud. Si elige, pongo un pibe de la tercera, eh. Mire que puso a Ortiz y en los tres partidos fue el mejor jugador. No le tiembla el pulso. De última, usted callejero. De última, si no había jugadores, puso a los pibes de la tercera. Zafás. No, aparte, Fabi, como dijiste vos, está todo grabado. Yo hace tres o cuatro partidos que vengo diciendo que no lo confundan al técnico, estos jugadores, que confundieron ya un montón. Pero aparte, yo pienso, ¿no? ¿Cuántas fechas quedan de acá a fin de año? Yo pongo los pibes y que... No, 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 no. No todos los pibes. No todos los pibes. Vos, a la saga central, no pueden jugar dos jugadores que son malos juntos. No. Pero este partido que venía de un buen contexto... Pero no te podés confundir los contextos. ¿Dónde jugó Lazo? ¿Qué hizo Lazo? ¿Qué es Lazo? Bueno, un partido bien. ¿Qué te estoy diciendo? No va a jugar más. Bueno, por eso... Tenés que poner a los pibes mal puestos, sí. Tenés que darle más tiempo, sí, eso en otro club. Independiente hoy tiene necesidades. Bueno, lo que te estoy diciendo... Hoy no podemos comer caviar. Es que... Vamos a comer en la esquina, en lo que sobró. Este era el partido para hacerlo, Fabi. Poner un central joven. Claro, pero te ganó... Pero claro, imaginate que este jugador Lazo, le renovaron por dos años esta dirigencia. Bueno, está bien. Dos años le renovaron. No miremos lo que ya se hizo mal. No, ¿cómo lo que se hizo? Se hizo la misma dirigencia que nos van a dirigir ahora. Vamos a exigir. Bueno, está bien, pero te quiero decir... Revean, por favor. Revean, por favor. En junio, a Cuero. O sea, si de acá estos 10 partidos, 12, 3, lo que falte. Los Barcia, los Kevin López, todos estos chicos que vinieron. Revean todos estos contratos, muchachos, ¿qué van a hacer? Seguir cobrando hasta fin de año, Juanito Casares, Cuero, de la época anterior y esta, Elizalde, ¿qué van a hacer? Si no te cambian la ocasión estos muchachos. Cuero no puede destruir un jugador. Ahí sí, una remesa de reserva, 5 o 6 chicos de reserva, más 3 que, esperemos que la división se levante, más 3 jugadores que se pongan la camiseta, eso tiene que ser de acá a fin de año. Muchachos, no jodamos con la verdad. También, Fabi, también, hay que tener conciencia de también lo que queremos, ¿eh? Porque si queremos sacar resultados con estos pibes, de la manera que estamos jugando, no lo vamos a sacar el resultado. Va a ser malo que vamos a perder lo que vamos a ganar, ¿eh? O sea, si queremos sacar resultados, tenemos que ser austeros. Lamentablemente es así. De usted que no... Flaco, tenés que formar dos líneas 5 y esperar, Fabián. No. Y bueno, ahí está el problema. Bueno, también, pero no podés matar todos los partidos. Y bueno, pero mirá. Porque matar todos los partidos es lo mismo que perder todos los partidos. Te voy a poner una cosa. Vos viste lo que es Rosario, vos viste lo que es San Lorenzo. No hacen nada. No compares otro club. Y bueno. Chiquito con Independiente. Bueno, está bien, Fabián. Está bien, pero en eso tienes razón, Ricky, Fabi. Si no tenés nada que querés. Somos muy grandes. De acá hasta fin de año no tenés para comprar jugadores. Claro. ¿Es esto lo que hay? No. Yo creo que se va a tener que levantar la inhibición. Bueno, pero olvídate. ¿Cuántas fechas quedan? Yo creo que tres jugadores... No, bueno. ¿Cuántas fechas quedan? Te estoy hablando cuando termine el campeonato. Bueno. Que tienen que rever algunos contratos que se firmaron. Eso sí. Algunos jugadores que le dé vergüenza que estén corriendo en domínico o se vayan y dar un volantazo. Claramente traer a gente que sepa de fútbol. ¿Eh? Que sepa de fútbol y que esto lo tratemos de mirarlo. No que fin de año se viene rápido y quedamos totalmente expuestos en el descenso. Asumieron y esto lo sabían. No es que alguien vino y dijo, mirá que Independiente le sacamos 40 puntos y ahora están en zona de descenso. ¿Vinieron sabiendo esto? Vamos a la tanda. Si no, Gerardo se va a quedar dormido. Tanda de y media. Vamos. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. ElectroCred Hogar. Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en ElectroCred. Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país. Camioneros, municipales, aeronavegantes, trabajadores de peajes, empleados del vidrio y empleados de seguridad. Comunicate al WhatsApp 11-5919-4709. Ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar. Pelme Instalaciones Industriales. Más de 60 años de trayectoria. Trabajamos para toda clase de industrias, siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad. Pelme. Almeida 2636 San Martín. 4759-2383. Pelmesa.com. Grasicol Sociedad Anónima. Empresa de transporte de carga, logística y distribución de mercaderías. En capital, Gran Buenos Aires e interior del país. Atención personalizada. Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología. Llámanos al 155-021-3694. Levas TR. Levas estándar y de competición. Trabajos con garantía. Santo Tomé 4233 Capital. Teléfono 4567-8705. Seguinos en Instagram. Arroba Levas guión bajo TR. Dolce Tropea. Dolce Tropea. Fábrica de helados artesanales. Asesoramiento a heladerías. Servicio a restaurantes. Los mejores productos y la mejor atención. Llámanos al 3528-0980. Con Dolce Tropea se te hace agua la boca. TG Amortiguadores. TG Amortiguadores. Venta y reparación de amortiguadores de competición. Para categorías zonales y regionales. Teléfono 11-5179-6295. Seguinos en Instagram. Arroba Amortiguadores. TG Amortiguadores. TG Amortiguadores. TG Amortiguadores. Complejo Hotelero Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados. A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal. Si venís a Santa Teresita, venía a Hostal del Mar. Calle 40, número 133. Consultas al 11-5053-6630. La Posta de Tabo. Complejo de cabañas ubicado en Bransen. Hotelería de campo. Salón para eventos. La Posta de Tabo. Ruta 210, kilómetro 62 y medio. Bransen, provincia de Buenos Aires. Seguinos en Instagram. Arroba La Posta de Tabo. La Mía Chitá Lanús. Discoteca y club nocturno. Vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires. Todos los fines de semana estalla La Mía Chitá. Avenida Hipólito Yrigoyen, 2992. Esquina Blanco, Encalada. Lanús. Osvaldo Yrigoyen. Osvaldo Yrigoyen. Productores asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen. 5472. Remedios de escalada. Teléfono 114421-1947. Vení a la costa. Vení a Santa Teresita. Vení al Hotel Swing. Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar para que te sientas como en casa. Hotel Swing. La mejor opción para pasar tus vacaciones. Calle 35, número 396, Santa Teresita. Teléfono 114421-1947. Taller Servicar Sur SRL. Reparación y pintura de carrocería. Reparación de guardabarros y protecciones exteriores. Reclamos ante aseguradoras. Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo. Lerrux 1555 Rafael Calzada. Llámanos al 4236-1648 o 4291-2016. Taller Servicar Sur SRL. Rectificadora AMG. Rectificación de motores diesel y nafteros. Standard y competición. Garantía de calidad y rendimiento. Blasparera 837 Villavos, 3 de Febrero, Buenos Aires. 011-21-45-1500. En Instagram, arroba AMG, guión bajo, rectificadora. Bueno, seguimos. Últimos 20 minutos de este programa. Así es. Cuéntenme un poco de las chicas del rojo. Las pibas del rojo. Las pibas del rojo. Usted está ahí, ¿no? Así es. Así es. Formó parte del grupo. Un grupo que hicieron hinchas de independiente, socias. ¿A qué fin? No, mucho se habla de no ir sola a la cancha, como armar bien también esa junta, esa unión. ¿Hay alguien en la cabeza organizando? ¿Alguien, digamos, una presidenta de las pibas del rojo? No sé si una presidenta, pero por ahí las administradoras del grupo, Barbie Flor, que les mandamos un saludo también. Son más allá de 300 pibas las que están en el grupo. Hay varios grupos también, dependiendo de la zona. Claro, dependiendo de la zona, puedes ir armando tu grupito también como para ir en banda de la cancha o si quieren juntarse a comer o lo que sea. Bueno, de acá todo el apoyo, lo que necesiten y esperemos que le pongan un fin, digamos, algo a qué. Porque siempre es bueno, no solamente lo que nombrás, sino algo porque hace falta, hace falta, hace falta el independiente. Así es, Fabi. Como les mandamos un saludo a las chicas del grupo de las pibas del rojo, les mandamos también acá a los que están presentes en la transmisión de YouTube, Roberto Morales, El Mando, Fernando Gabriel García. Saludos a mi productor especial, que hoy no vino, pero Dante, le mandamos un saludo. Saludo grande. Enzo Belavigna, también le mandamos saludos. Kevin, Jorge, hay varios presentes ahí comentando sobre el partido de ayer. Y acá estamos los viejos chostos y deben del rojo, digamos, ¿no, Darío? Y bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos dándole. Hay muchos que me critican por lo que dije. No, 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 no. No. A ver, por algún... De acuerdo, estamos todos medios de acuerdo. A ver, algún trasluchado por ahí, les aclaro que yo tengo bastantes años e independiente lo vi en sus mejores momentos. Bueno, eso... Pero estoy diciendo... Por ahí no sea... Claro, no, porque por ahí alguno... No convenga decirlo hoy, digamos. Bueno, pero claro, pero sí, y hoy estoy pidiendo lo contrario. A ver, le estoy pidiendo al técnico que sea austero, que se arme, que sea un equipo compacto. Después Dios dirá, pero con esto... Es que el miércoles pasado, no sé si se acuerdan, yo decía, digamos, si el árbitro corrobaba como tenía que ser contra Racing, vamos a suponer con viento a favor que eran tres puntos. Yo me escapo de la cargada, me interesaban los dos puntos y no tengo que cargar a nadie. Y no perder con Platense, y no perder con Defensa de Local, que no estamos hablando que vino a jugar el Fluminense. Eran cuatro puntos más. Nos colocaba dos en la tabla. Y todos los partidos que perdimos, empatamos. Este partido, tampoco lo tenías que perder, no se puede perder más. Este es un partido clave, Fabio. Claro, pero digo, no perder, porque si vos empatás, no es bueno, no es bueno, pero está prohibido perder, no podés perder más. Psicológicamente fueron diez pasos para atrás. Si vos empatás, es como que sigue. Ahora es, como decía Alejandro Lerner, volver a empezar. Y el volver a empezar es el próximo sábado. Gracias a Dios, esperemos una buena semana. Va a haber mucha lluvia, pero esperemos que puedan practicar bien. Y el próximo sábado tenemos un partido complicado. Sí, Chivo. Con un rival que se nos hace de local y de visitante. Incómodo. Se nos complica, incómodo. Que es Lanús. Y después tenés que viajar a Mendoza. Más Chivo todavía. Entonces, digo, que hoy, por ahí abajo, terminó ganando la central Córdoba. Entonces, está prohibido perder. Entonces, en esa situación, yo ya lo hablé, Ricky, esto. Y por ahí uno, porque es de Independiente, habla del paladar y de todo. Yo la verdad que veo poner dos figuras en el medio campo. Cuando juegan Marcones y Ortiz, ponele que esté equilibrado. Y después tenés cuatro, ponés cuatro jugadores. Vallejo, Martínez, Jiménez y Cauterucho, que son mediocampistas. Bueno, ni hablar Cauterucho, que es delantero gran, delantero gran, grande de allá, de área. Eso es descompensado. Mínimo, 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 4-3-3, 4-3-1-2. No podés tener dos solos jugadores en el medio. Y cuando se te lesiona uno, como Marcones, que tenés para rato, terminás poniendo a Kevin López en este partido y en el interior a Sarrafiore. Cielisqui, tenés en el medio que para pasar por la mitad de campo con Independiente tenés que pasar con una ametralladora. Ahora te pregunto. Porque vos llegás al área de Independiente y cuando vas encarando al área, te encontrás con Lazo y con BAE. Está bien, pero te pregunto, ¿quién está para cumplir esa función que vos decís? ¿Medicampista? Sí. Bueno, ¿qué querés que vaya yo? No, bueno, pero te estoy preguntando. Te pregunto, ¿tenemos a alguien para hacer esa función? Búscate a alguien de Independiente que sea entre los campistas de marca. Claro, nada más. Un enganche y dos delanteros. ¿Cuánto querés más? Porque, a ver, con todos los que fueron entrando, Entro Hidalgo, Entro Pueblo, Casares, te encontraste con 5 o 6 jugadores de mitad de cancha para arriba. ¿Qué centro bueno tiraste? ¿Uno con menos personalidad que el otro? ¿Qué pelota encortada le tiraste para alguno? No, no. ¿Qué desbordicieron? Entonces ponés, casi te hicieron el tercero. Lo que hablábamos recién con vos fuera del aire, Fabi. Muchachos, no jodamos, ¿eh? Los grandes defensores tuvieron medio campista que cuando llegaban los delanteros ya estaban rotos. Olvidaste. Bueno, no tenemos ninguno de esas características. Esperá, esperá un poquito. Ricky. Acá, si vos nos ponés un medio campo que sea... Atallado y combativo. Y que cuando llegue a la defensa el tipo ya esté cansado, esté roto, sin camiseta, olvidate que va a seguir pasando esto. Bueno, ahí el mando manda un mensaje. Perdón, que vamos leyendo así un poquito. No dice, Lazo, ¿es mejor que los centrales de la reserva? No, el mando, no. No. ¿Se acuerdan cuando hace cinco partidos, seis, decíamos, che, no tiene medio campista independiente. ¿Y dónde estaba Ortiz? Tuvimos que poner a Ortiz. Sí. ¿Juega bien? Sí. Ponelo a Poza. Decí que de Rosa se lesionó. Claro. Entonces, también Independiente tiene más de diez jugadores lesionados. Toto Pozo, Marquez, Marcones. Bueno, ahora a Ortiz vas a dar una novedad no tan buena. Y Ortiz sí, supuestamente, tuvo un golpe en la rodilla. Imaginate si no está Marconi ni Ortiz. Que no se sabe si va a jugar el partido que viene. Bueno, esperemos que esta semana, con su juventud, se recupere. Se recupere y de buena manera, porque tampoco nos sirve que el jugador esté al 70%. Estos jugadores, todos, hay que estar al 100%. Si sos mediocre, tenés que estar al 101%. Bueno, lo que yo te decía recién, Fabi. El partido pasado, que veníamos con el envío anímico y irme echando de a un jugador, ¿no era el momento de poner un defensor juvenil en lugar de lazo? Que ya sabés lo que te da, que es nada. No era el momento para ponerlo en un contexto que el equipo venía. Yo entiendo que quizás... Sí, quiso ser conservador. Y son... A ver, vamos a ponerlo al lado de Cielis, que está conociendo, tiene 40, 50 prácticas, con los doble turnos, nada, hace poco que está, no hizo pretemporada, no le dijo a los jugadores, llegó y cayó y asumió buena por él. Pero se está conociendo. Está bien, ¿eh? Yo creo que a partir de esto, algunos tienen que dejar de ser titular y empezar a ser titular, algunos jugadores, los que cobran, no los pibes que todavía andan en colectivo, o algunos andan porque el padre le compró un auto, esos que cobran 30, 40 mil dólares por mes, no el morocho de 100 mil por mes, 100 mil por mes. Y juega el chico que se va en colectivo. Bueno, entonces, por eso digo, terminar esto y rever condiciones, términos, como dicen abajo, pinchar términos y condiciones, ver términos y condiciones de 7 u 8 jugadores, los Sarrafiore, los Barcia, los Kevin López, los Jiménez, en un club grande no tenés 60 partidos para jugar bien, ¿eh? Bueno, a ver, pero tampoco, Fabi, tampoco pidas muchos cambios que no lo van a tener, ¿eh? Los que tienen que ver. Salir de la inhibición, rever 7 u 8 contratos, entre ellos Cuero y Casares, subir chicos, 5 o 6 chicos, y contratar 3 jugadores titulares por línea. 3 jugadores titulares por línea. Pero está bien, pero para eso tenés que traer plata. No, para que... Vas a tener que traer 9 jugadores. No, no, bueno, está bien, entonces, ¿sabés qué pasa? Es simple, entonces voy yo de presidente. Ahí está el problema. Ah, bueno. Entonces, ¿para qué...? Pero estamos teniendo el problema ahí, Fabi. Pero ¿para qué se postularon? Para que después te diga a vos un amigo que no tienen plata y decírmelo a mí. ¿Y qué querés que haga? Que venda el auto y le dé la plata del auto mío. Pero ese es el gran problema. Bueno, pero ahí la culpa... Ese es el gran problema. ¿Qué hacemos, Darío? Ya perdemos plata en el programa. Que seguimos poniendo más... Vamos independientes y perdemos... ¿Qué hacemos? A ver, explíquenlo. ¿Qué hacemos? Bueno, pero el tema, ¿sabés qué pasa, Fabi? Que los estatutos son viejos, entonces siguen... Luna, el buzo ese lo queremos... ¿No lo saludamos para qué le digo? Claro, claro. Lo sorteamos. Lo encontramos con que de repente... Lo rifamos, lo rifamos. Claro, no, lo que pasa es que no hay plata. Es que es preocupante, Fabi. Es preocupante. No es tan superficial. Esto se sabía. Entonces, a nadie le puede sorprender una situación que estaba instalada. Todos los juicios sabían. La gente de esta comisión directiva estaba en la otra comisión directiva. Nadie... Si vos les preguntás, pocos salen al aire. Pero la primera pregunta que yo le haría... Y por algo no salen al aire. Por un pelito le diría, claro. Salen con... Te hice sport, te ven que te hacen preguntas livianitas. Claro. A uno que está del año 80 mirando cosas. ¿Te imaginas que una pregunta complicada le puede hacer? Entonces le diría, escúchame. ¿Encontraste el club peor de lo que eras cuando estabas vos? Si todos sabíamos cuantos... O tus compañeros que te dijeron, señor Grindetti, usted, cuando vino Independiente, los Ritondo, los Giovanni, los Damiani, que es un asesor, no sé, algunos más se me escapa, Sirieli también que está en comisión directiva. Montaña. No te rías, Luna. Los Montaña. ¿No te dijeron cómo estaba? El balance en julio, junio. No lo tenían. Fabi, si lo sabe la gente de la tribuna, ¿cómo no lo van a saber ellos? Entonces digo, ah, bueno, se le dio al supermercado chino 15 palos, ande y pagalo. Pero si a los 15... Si vuelvo a repetir lo mismo, pero si a los 15 días ya empezaron a discutir entre ellos... Se pelearon entre ellos. Se pelearon. Entonces, a ver, podemos esperar cualquier cosa. Es preocupante. No, aparte cuando vos mentiste en campaña... Esa parte que la parte futbolística. Ricky, cuando vos mentiste en campaña que iban a traer la ingeniería y que tenían la plata para pagarle a la América y que traían tanta plata, ¿dónde está eso? Bueno, ahí está... La incertidumbre de la gente ayer, ¿cuál fue? A mí te digo una cosa, me preocupa más eso que la parte futbolística. Y no tengas dudas, porque una cosa va de la mano de la otra. Claro. Pero ayer la gente, lo que decía Fabi, es la incertidumbre ante el partido. Otra vez nos quedamos sin técnico. ¿Vos te dirás que en la cabeza de los jugadores no jugó? ¿Sin presidente? Otra vez nos quedamos sin presidente. ¿Y quién va a gobernar? No, bueno, entonces subiría todas sus posiciones. No, 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 no. Basta de sus posiciones. No, no, no. No, algo más serio. La gente que lo votó, yo creo que debería exigir más. Algo muy serio. Muchachos, decimos lo mismo siempre. Es una muletilla que tengo, que no está tan desacertada. 2.000 hinchas, no barrabrabas del Club Atlético Independiente, no pagos por nadie, de ninguna agrupación ni de nada. Sacaron por la puerta de atrás. ¿Vio la del votaro? A tres autos con el señor Hugo Moyano. Mire que todo, de ahí para abajo todos los que están a comparación de ese con respecto a poder son cuatro de copa. No jodan más con Independiente. Hoy un reportaje. No jodan más con Independiente. Están jodiendo a la política, jodiendo, jodiendo y jodiendo. Están las pibas del rojo, están los viejos chotos del rojo, están gente que va, gente que viene, que se junta, muchachos. La gente está haciendo la colecta. La gente haciendo la colecta, apoyando, no nos tomen más el pelo, nos vamos a cansar, y pacíficamente hay que empezar, pacíficamente, porque las instalaciones, porque el club, son nuestra casa, son todo nuestro, lo pagamos en donaciones, en camisetas, en plateas, en palco, en abono, en donaciones, en todo lo que hacemos, lo hacemos nosotros, los hinchas, nosotros nos toca hacer, tener un micrófono, pero no más que eso, mañana no estamos más y todo sigue igual. No le tomen más Independiente el pelo, ya le tomaron el pelo bastante. Sepan, el que vaya a agarrar ahora de presidente, que no es fácil, hablen con la verdad, no le mientan más. ¿Luna? ¿Te quedó algo? ¿Algún comentario, alguna chica, algo? No, estaba leyendo comentarios, pero... Una misión que tiene Luna el domingo, que nos cuente. Sí, el domingo juegan las diablas, de local. ¿A las 11? A las 11, domingo 21 de mayo, 11 horas. No, va a llover, esperemos no, me agarre la tarde, la lluvia, ¿no? Y la verdad, no sé cómo va a estar el clima, supuestamente está pronosticado lluvia, pero bueno. Bueno, va a cubrir por ecos de rojo. Así es. Esperemos... Así es, estaremos allí presentes. Bien. Por cualquier invitado que quiera sumarse, ir a ver a las diablas. Pueden ir, pagan, entran, hay un bono. Así es, hay una entrada que se compra en puerta, por lo general es la puerta 19. Para socio un precio, para invitado otro. Así es. Bien. Socios 500 pesos, invitados, socios y socias 500 pesos, invitados o invitadas, más mil pesos. Bien. Gracias, Ricky, por estar. Espero que algún día me traigan otra, o me inviten cuando independiente esté bien, porque siempre me invitan cuando independiente está mal, viejo. bueno, pero... Por ahí son mufas, Ricky. Los mayores tenemos que estar acá. Muchos de los saicos, de los colungas, de los jóvenes, picaron hoy viernes. Y viernes, hoy tenían la cita. Bueno, yo soy joven y estoy acá. Pero bueno, mujer es otra cosa. Ahí arriba. Es lo primordial en la vida. Darío, gracias, querido. Gracias a ustedes. El lunes. Nos vemos el lunes. Con Palacios, Colunga y Marcos Monte van a estar. Bueno, suerte el domingo. Estaremos ahí informando desde el Instagram, desde el Twitter, de todas las redes sociales de Ecos del Rojo. Ahí estaremos. Su participación en el partido de las diarritas. Independiente versus Banfield, así es. Bueno, y nosotros nos despedimos. Gerardo, nos vamos. Y, pero, y usted me dice, yo, ya está el señor ahí para arrancar. Bueno, buenas noches. Terminamos una noche, la verdad, a tope, ¿eh? A tope. Agradeciéndole a todos los que están conectados. Un abrazo muy grande. Que traten del fin de semana que viene, el sábado, estar de la mejor manera, apoyando, llenando la cancha. No sé qué horario. Es que la gente lo viene haciendo, Fabi. 20, 30. La gente lo viene haciendo. La gente está siempre. Al choccio y al hincha no se les puede pedir más. Tenemos que seguir yendo. Estamos dando todo por el club. Exactamente. Abrazo grande. Buen fin de semana a todos. Chau, chau. Esto es Icos del Rojo Radio por AM1220 y Comedios. Trece años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Icos del Rojo Radio auspiciaron este programa las siguientes empresas. ElectroCred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tavo, La Mía Chitá, Distoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG. ¡Gracias! ¡Gracias!